Mi primera reacción fue de total como indefensión igual. Creo que de alguna forma cuando atraviesas por algo así, estás esperando que algo reconforte el espíritu de la pérdida, ¿no? Y llega ya el día de la sentencia, pero te das cuenta que han pasado tantas cosas en el medio que no llega esa justicia, que realmente no es algo que pueda aliviar el dolor de ninguna manera. Cuando sucedió el asesinato, la única cosa que podíamos hacer era confiar en la Fiscalía. Y siempre, como lo he dicho en algunas ocasiones, confiar en la Fiscalía no implica ser confiadas, pero es la institución que en teoría debería acompañarnos a buscar la verdad y la responsabilidad en el caso de nuestro padre. Pero además entendíamos que había una cercanía entre la Fiscal General y el Fernando Villavicencio, como que ambos tenían objetivos en común. A lo largo del tiempo, de estos 11 meses y un poco más de días, hemos visto una serie de actos que, más allá de verlos solo con... solo decir, como son actos dolosos, ¿no? También son omisiones y negligencias y mediocridades de las instituciones que impiden realmente poder confiar en la Fiscalía. El mismo hecho de que no haya una reconstrucción de los hechos y el hecho de que las investigaciones hayan tenido estos momentos de contradicción de los testimonios de algunas personas que en un momento dijeron una cosa y luego dijeron otra cosa. Eso es parte de toda esta negligencia que vemos y que nos preocupa. Y justamente hemos conversado con nuestros abogados y lo que queremos es una investigación mucho más profunda. Tampoco entendemos por qué la investigación de los autores intelectuales estaba separada de la otra investigación. Yo no soy abogada, no me sorprendió en un momento que eso sea así, pero luego, claro, ya cuando nos juntamos con nuestros abogados y nos dicen, no, pues en teoría debería ser una sola investigación porque no se puede investigar dos veces la misma cosa. Entonces, siento que hay muchos vacíos y sobre todo que hay un manejo político de la investigación, del caso de nuestro padre. No me gustaría pensar que están esperando el momento electoral para hacer jugadas, que luego permitan que hayan narrativas.